La huella ambiental, un asunto de todos. Nuestro planeta es sin duda una representación de la magnificencia de la vida. Sus condiciones ambientales, geográficas, químicas y físicas, permiten crear el escenario ideal para la vida animal, natural y por supuesto humana. Sin embargo, su poderío no es suficiente para enfrentar la huella o trazos de daño que conforme pasa el tiempo, vamos dejando todos los tipos de vida que la habitamos. De acuerdo a Grunberg, la huella ambiental es un indicador multicriterio de impacto ambiental que refleja las consecuencias de la actividad humana o empresarial sobre el medio ambiente con la perspectiva de todo el ciclo de vida. La Unión Europea ha diferenciado su metodología para el cálculo de la huella ambiental del concepto de huella ecológica, pues la primera aglomera una medición para todos los tipos de servicios económicos que los humanos producimos y que de manera directa afectan a la conservación del ambiente. Bajo este método se proponen dos subtipos de huellas, la huella ambiental de producto o HAP y la huella ambiental de organización HAU. En la huella ambiental se contemplan principalmente 16 tipos de daños a evaluar mediante su cálculo y algunos de estos son la acidificación, el agotamiento de la capa de ozono, la ecotoxicidad para ecosistemas de agua dulce, la eutrofización terrestre, la radiación ionizante, entre otros. Según la Unión Europea, el proyecto de huella ambiental de productos y de organizaciones HAU se da con el objeto de establecer una metodología europea armonizada para los estudios de huella ambiental HAU que pudiera incluir una serie más amplia de criterios de comportamiento ambiental pertinentes recurriendo a un enfoque de ciclo de vida. Este enfoque incluye todas las etapas desde la adquisición de materias primas, pasando por el tratamiento, distribución y uso, hasta los procesos de fin de vida, así como todos los impactos ambientales correspondientes, los efectos sobre la salud, las amenazas relacionadas con los recursos y las cargas para la sociedad. La medición de la huella ambiental que ofrece la Unión Europea es un concepto relativamente similar a otro tipo de metodología para calcular el daño ambiental llamado análisis de ciclo de vida. Y si bien ambas cuentan con diferentes formas de calcular dicho daño, son métodos que se centran en proveer cifras específicas y transformar estas cifras en conclusiones sobre los efectos de nuestras actividades económicas en el ambiente, lo cual es incluso un requerimiento en proyectos de alto impacto como la explotación de yacimientos de petróleo, megaconstrucciones, entre otros. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud